Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584, 0810 555 0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer, están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad, de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional, 0810 222 7780. Paola Andrada, terapias holísticas integradas, técnicas para el bienestar del cuerpo y el alma, para vivir en paz y armonía. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos y talleres, YouTube, Facebook e Instagram. Paola Andrada, mail terapias.hol.int.gmail.com Whatsapp, 1167 05 74 56 Con el viento correrás, sé muy bien que así será, Casi pierdo la batalla, pero nunca la esperanza, Corre libre y verás, todo vuelve a su lugar, Solo quiero que sepas, a veces cuesta respirar. Ese fuego en mis ojos no se apagó, Y no solo recuerdo que se borró, Ese fuego en mis ojos es lo que soy. Nuestro invito de hoy es actor de cine, teatro, televisión, Y un galanazo eterno, 50 años de trayectoria. Muchachos, no, vamos a dar más vueltas. El queridísimo Germán Kraus. Hola Germán, ¿me escuchás bien? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo tranqui, por suerte un gustazo, Tenerte acá en el programa, Hace un montón de ganas de entrevistarte, Y hoy se nos dio. Bueno, 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 buena hora. Sigo con este problemita de que me escucho, Viste, pero bueno, no sé, Vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo va saliendo, Si no hay alguna solución le vamos a encontrar. Es un retorno, un retorno de mi voz, De mi voz, viste, Que me miedo que me confunde un poquito. Pero por lo menos de este lado te escuchamos bárbaro. No, yo te escucho perfecto a vos. El problema es mío cuando yo hablo, Me escucho yo, viste, Con un delay. Y vamos a ver si se va solucionando con el tiempo. Viste que yo te conté, Más o menos cuando estuvimos hablando, Que el programa trata de un recorrido, No solo por tu carrera, Sino de toda tu vida. Y yo quiero arrancar por el principio, Por el principio, principio. Uy, Dios mío. Naciste más precisamente en Flores. Con un error de los alcance. Bueno, pero vamos a ir de distintos puntos, Y seguramente nos quedemos cortos. Pero bueno, más o menos vamos a ir desmenuzando a poquito. Bueno, dale, dale, dale. Naciste en Buenos Aires, Pero más precisamente en Flores, ¿no? Sí, yo nací en Flores, sí. Nací en la calle Boyacá al 600. Pero ya, abando nomás, Ya me mudé ahí a Caballito. Pero bueno, siempre estuve en la misma zona, Viste, Caballito, Flores. Ahí es donde me escribí esto, Mi infancia, mi adolescencia, El Club de Ferro, Viste, Toda esa zona. ¿Qué recuerdo tenés de tu infancia, Cuando eras chico? Bueno, mirá, Tuve una infancia feliz, Viste, En la realidad, He tenido una familia maravillosa, Tanto en la infancia, Como lo que siguió después, O sea, Se me han acompañado siempre, Tanto en mi vida personal, Como en mi carrera. Así que, No, no sé como algunos actores, Que empiezo la historia, No, Porque en mis principios, Mi vida fue dura, La verdad es que lo mío no fue así, ¿No? Al contrario, Este, Lo pasé muy bien, Ya te digo, Mi vida social tenía mucho que ver Con el Club de Ferro, Con el que daba cerquita, Y, este, Ahí teníamos un grupito de amigos, Este, Bueno, Algunos, Rolo Puente, Jorgito Martínez, Este, Que ya nos conocemos desde chicos, Y, este, Y, bueno, También, Mi parte de por ejemplo, Espectiva, O sea, Todo, Todo está, Sincroncrito ahí, Al Club, ¿No? Los bailes de los bebés, La verdad que fue muy feliz, Toda esta época. ¿Y en qué momento entró, Todo lo que es, El mundo artístico en vos? Porque, Tu familia es de otro palo, Completamente distinto, Tu viejo, Tenía una distribuidora, De vidrios y cristales, Tu vieja tampoco estaba ligada, Al mundo artístico, No era que, Le gustaba cantar, Ni nada de eso, ¿A vos que, ¿Qué te picó? Por si ahora. No, 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 La verdad que no tenía nada que ver, Pero hubiera sido muy buen actor, Mi viejo. ¿Vos decís? Sí, Tenía, Sí, Tenía mucha capacidad, Originalmente, Era vendedor, Era viajante de comercio, Y, este, Yo la acompañaba, Viste, Sobre todo, En la provincia de Buenos Aires, Y, este, Y la veía, Como naduraba, Como vendía, Realmente, Era, Era, Era un actor en potencia, Era muy convincente, Y, bueno, El tema de la actuación, También surgió ahí, En el perro, Casualmente, Este, Yo tenía, Una, Una tía, Mi mamá, Que había sido actriz, Entonces, Me conocía un poquito, Digamos, Detrás, Detrás del escenario, ¿No? La vida del actor, Y siempre me atraía, Todo ese tema, Y ahí, Entrando, Bueno, A ver, Un momento, Con Réal, O Casalmente, Y con otros amigos más, Decidimos armar un grupito, Un grupito de teatro, Y, este, En el cual convocamos a, A un, A un director, Un director de, De, Que había estado en el Fragmacho, O sea, En, En, En la época del teatro independiente, Cuando estaba en boda del teatro independiente, Así que, A pesar de que fue, Digamos, Algo así, Absolutamente educacional, Eh, Tuvimos una, Una formación, Realmente buena, ¿No? Tal es así, Que en un momento, Hasta decidimos, Eh, Alquilar un sótano, En la calle, Támens y Corrientes, Y armar nuestro, Nuestro pequeño teatro, ¿No? Así que, Yo creo que, Le dudo muchísimo, A todo ese, A todo ese proceso formativo, Después, Por supuesto, Se dio el Instituto de Arte Modal, De San Martín, Pero, Pero básicamente, Que, Este, Las cosas que, Que trabajamos, Y que emprendamos, En aquella época, Me sirvieron, Hasta, Hasta el día de hoy, ¿No? Y como se tomó, En, Por ahí tus vínculos cercanos, Todo esto, Porque, He hablado con otros invitados, También del mundo artístico, Que, Me decían, Que, Bueno, En las casas, O en los grupos de amigos, No estaba tan aceptado, El, Querer actuar, El querer cantar, ¿Viste? Era como más, Si haces esto, Sos un vago, En tu caso, ¿Cómo fue? No, No, En mi caso, Absolutamente, Todo lo contrario, Este, Si, Conojo la historia, Casalmente esta tía, Esta tía, Que yo te hablaba, Se tuvo que, Por supuesto, La tía de mi mamá, De una señora grande, Se tuvo que cambiar el apellido, Porque, Este, La familia no la aceptaba, Con el apellido de ella, Este, Este, Era bastante embromado, Este, Este, Que te acepten, En el tema, Te decía, Ah, ¿Qué es actor? ¿De qué trabaja? No, ¿De qué trabaja? Sí, Nunca, Nunca, Nunca nos consideraban, Como un trabajo, ¿No? Y este, Pero en mi caso no, No, Mi caso fue distinto, O sea, Si bien yo laburaba con mi viejo, Este, Con la empresa de él, Y los vidrios, Y tenía mucho que ver con el transporte, Y todo este material, Este, No, Siempre, Por el pensar que nunca se opusieron, Y en algún momento, También me apoyaron bastante, ¿No? O sea, Este, Ya ahí empecé a trabajar, A estudiar en el Instituto Arte Moderna, Y en un momento, En un momento que mi hermano y mi viejo, Decidieron cambiar el libro, Dedicarse más a la construcción, Que al tema de los vidrios, Yo ahí me separé de ellos, Y bueno, Y empecé a intentar, Esta carrera profesional, Que bueno, Que yo siempre digo, No soy un buen actor, Pero soy, No soy insistente, Por si no, Pero mal no te salió, Por lo menos, Yo te estoy hablando del año, 77, Así que imagínate, Aparte, Muchísimos años de carrera, Que por ahí no condicen tanto, Con la edad que tenés hoy, Porque vos seguís pareciendo un pendejo, Pero 50 años de carrera encima, Sí, Sí, Muchísimos años, Muchísimos años, Este, Siempre recuerdo, De la otra manera, Se cumplió, El aniversario, Del hombre en la luna, Y este, Y yo me acordaba, Que yo en esa época, Estaba de Schirer, La edad del hombre en la luna, La escuché en una estanciera, Cuando estábamos de Schirer, Con la provincia de Buenos Aires, Con Francisco de Paula, Y Delfi de Ortega, Así que, Imagínate, Desde esa época, El hombre en la luna, Yo ya estaba de Schirer, Cuando arrancaste, En todo el, Todo lo que es la actuación, Pensaste que ibas a llegar, A tener tantos años de carrera, Más allá de que, Vos habías apostado por eso, No, La verdad, La verdad que no, Aparte, Todo fue bastante, Extraño, Incluso a los comienzos, Si bien, Yo estaba trabajando, Ya en el San Martín, En una obra, Con Lautaro Gurúa, Y William Marcio, Este, Cuando decidí, Dedicarme, Vamos, Profesionalmente, A este laburo, Evidentemente, Lo que daba, Económicamente, La manera de vivir, Era la televisión, Entonces, Este, Empecé a, A intentar, A ver que pasaba, Y en realidad, Fue, Fue increíble, Porque, Desde el principio, La primera, Posibilidad que tuve, De acercamiento, Ya, Me dieron, Un rol protagónico, Y que encima, Fue un éxito, Fue un éxito, Muy importante, Que duró, Dos años en cartel, Con cuarenta y pico, De punto de rey, Aparte, Recalquemos, Que no era que la idea, Era que dure dos años, Sino que le hicieron, Por dos meses, Era como, Poquito tiempo, Como para llenar el espacio, Sí, Sí, Porque era, Necesitaban un galón barato, Para terminar el año, Y, Este, Claro, Porque esto fue para septiembre, La cosa así, Del 68, Y, Este, Entonces, Claro, Buscaba un actor nuevo, Porque, Por tres meses, Y, Bueno, Y resultó, Resultó un éxito impresionante, ¿No? Aparte, Vos te tuviste que cambiar el nombre, Y aparte, No lo elegiste vos, Para colmo, Con esto, Con tu primera aparición, En tele, No, Fue todo muy gracioso, Fue todo muy gracioso, Porque, Mi viejo estaba en Europa, Y, Yo tenía una casa muy importante, Ahí, En Villa del Parque, Paternal, Y, Este, Y, Y, Bueno, Y, Un montón de vagos, Del teatro, Todos, Habíamos hecho un aguantadero, Ahí, En mi casa, Entonces, Un día me llamaron, Un sábado de la mañana, Y, Después de una noche intensa, Que habíamos tenido, Con los muchachos, Me dice, Mire, Dice, ¿Por qué no se acelta acá, Cada el trece, Tenemos que, Digo, Mire, Perdóname, Pero, ¿Por qué no nos dejamos para otro día? Y, Dice, No, 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 Estoy llamando para, Para, ¿Por qué no nos dejamos para otro día? Digo, Digo, No, Además, Ya estoy trabajando al otro lado, Este, Bueno, Vengan, Por favor, Miren que me gritó el tipo, Jacinto Pérez Heredia, Y, Bueno, Está bien, Está bien, Voy para allá, Así que, Este, Estaban en un break, De una novela, Que estaban haciendo, Que creo que se llamaba, Paseo sin frontera, Algo por el estilo, Y, Me dice, Bueno, Me pusieron una cámara ahí, Cuando los actores se fueron, Que van a los cameramas, Me pusieron ahí, Me dicen, Bueno, Haga algo, Y yo me acordé que, Yo estaba haciendo, Ese teatrito que teníamos, Había, Estaba haciendo una comedia de dragón, Que se llamaba, Historia, Historia de mi esquina, Y, Bueno, Y que tiene, Un prólogo, Un prólogo muy importante, Muy bueno, Y, Bueno, Hice eso, El prólogo de esa, De esa obra de teatro, Bueno, Y ahí me dice, Bueno, Venga, Venga, Vamos a verlo, Y me llevó a una sala ahí, De video, Y, Este, Lo vimos, Y por ahí me dice, Bueno, Bueno, Por mí sí, Por mí sí, Pero tengo que consultarlo, Que se yo, Bueno, Y me dejó ahí, A los ratos vuelve, Y dice, Bueno, Bueno, Vamos a arreglar la parte contractual, Y le digo, Perdóneme eso, Con todo respeto, ¿De qué estamos hablando? Total, Porque a vos te llamaron, Vos fuiste sin saber para qué era, Por ahí, No, Pero viste, Cuando uno está en el mundillo, Ya, De, De, De la televisión, Del teatro, Se va enterando, Cuando están buscando, Cuando están haciendo, Bueno, En aquella época, No había casting, Pero cuando se hace un casting, Diario, Cuando están buscando, Uno está más o menos enterado, Pero yo no tenía nada que ver, Viste, Yo estaba en el teatro, No tenía, No tenía ninguna información al respecto, Así que, Este, El, El productor, Suponía que yo sabía, Lo que estaba haciendo, Era de la menor idea, Y bueno, Y ahí salió, Ahí salió, Dice, ¿Usted cómo se llama? Oscar Grillo, No, Grillo, No, No, ¿Cómo? Bueno, ¿Qué voy a hacer? Este, No, Dice, Usted tiene pinta de alemán, Bueno, Qué sé yo, Este, ¿Cómo usted vive? Si vos decís, Entonces, Me llamó a buscar ahí, En la guía, Y dijeron, Bueno, Ahí Krauss, Ahí está Krauss, Que es una, Una sola sílaba, Para que la gente lo recuerde, Como hacer un, Un, Una, Un actor nuevo, Para que lo recuerde, El apellido, Con, Qué sé yo, Este, Vamos a buscar también el nombre, Germán, Y ahí salió, Germán Krauss, Y ahí quedó, Ya, Por supuesto, Que ya llevo, Muchísimos más, Muchísimos más años, De Germán Krauss, Que de Grillo, ¿No? Pero, Aparte, Recalquemos, Que no es que solo para el mundo, Pasaste a ser Germán Krauss, Sino que, Tus papás, Tu mujer, Y tu hija, También te dicen Germán, Sí, Eso fue extrañísimo, O sea, Oscar dejó de existir, De ninguna manera, Y en ningún momento, Y en ningún momento, Les exigí, Que me llaman de otra manera, Pero, Pero, Ellos solos, Ellos solos, No sé por qué, Eh, Bueno, Por supuesto, Que mi mujer y mi hija, Sí, Porque ya me conocieron así, Pero, Este, Mi viejo, Mi vieja, Mi hermano, Todos, Empezaron a llamarme Germán, Y bueno, Y ahí quedó, Ahí quedó la cosa, ¿Y vos cómo viviste este cambio de identidad? Porque, Más allá de que ahora es anecdótico, Eh, No debe ser fácil, Por ahí, Vos sabiendo que te llamás Grillo, Que te das vuelta y te digan, Germán, Y vos tenés que responderle a Germán, Ahora es al revés, Ahora me dicen Oscar, No sé, A mi hija, A mi hija, Mi hija, Imagínate, Cuando, Cuando, Todo el mundo sabía que era la hija de Germán, Pero, Ella se llamaba Grillo, Entonces, Cuando era chiquita, Decía, Cuando soy buena, Me llamo Krauss, Cuando soy mala, Me llamo Grillo, Y un despelote, Pobrecita en la cabeza, Yendo por ahí, Con esta gracia, Nombre a tu mujer, A tu hija, Vos aparte de, De varias parejas que tuviste, Vos te casaste muy chico, Si, Bueno, Si, El primer matrimonio, Total, El primer matrimonio, Pero fue, ¿Qué edad tenías? Me casé a los 22 años, Ah, Un crío, Si, Fue cortito, Fue la cosa, 11 meses estuve casado, ¿Cómo, ¿Cómo se te dio? Porque, O sea, Estuviste 11 meses casado, Para las relaciones de hoy es bastante, Para las relaciones de otra época, 11 meses no es nada, No, Una locura, Una locura, Una locura, Sí, Era una compañera, Una compañera del Instituto de Arte Moderno, ¿Viste? Y esa locura que a uno le agarra, Y bueno, Bueno, Con 22 años, Con las hormonas ahí, Al mango, Bueno, Bueno, Así, Así resultó la cosa, Hablando de tus parejas, Hay una que siempre me cuenta mi abuelo y yo, No me paro de reír, Vos estuviste, En pareja, Con una estrella de Hollywood, Ni más ni menos que con la mujer biónica, Ah, Sí, El pequeño detalle que por ahí la gente no sabe, Es que vos, No fue un encuentro, Una vez que salieron, Estuvieron en pareja, Y vos no hablabas su idioma, Y ella no hablaba el tuyo, Claro, Pero, ¿Cómo llegas a estar en pareja con alguien, Si no se saben comunicar? Porque, Más allá de la convivencia después, ¿Cómo llegas a entender que sos la pareja? Algo oficial por ahí, Sí, Sí, Era, Era muy raro, Aparte, En pleno gobierno de Franco, ¿Viste? Entonces, Este, Uno iba a un hotel, Por ejemplo, Y tenía que, Figurar que era tu mujer, ¿Por qué no? Porque, Este, Era, Era muy, Muy, Muy difícil, Muy, Muy estricto, Y, Este, Y bueno, Tenía, Usaba nuestra parte actoral, ¿Viste? Yo hacía camello, ¿Viste? Hacía, Y cuando traía la lista de, En el restaurante, Ella señalaba, Señalaba la comida en inglés, Y yo, Hacía como que le traducía, ¿Viste? Pero aparte, Lo que me parece sumamente gracioso, Esto es lo que me estás diciendo, Justamente, O sea, De tenerse que comunicar, Por ejemplo, Señalando las cosas, Y mantener una relación, Que no es que se vio una vez cada tanto, Eran pareja, Una pareja formal, Sí, Sí, Bueno, Bueno, ¿Qué recuerdos tenés de eso? Porque, Yo imagino, La cantidad de malentendidos que habrán tenido, Y tenerlos que sobrellevar relativamente bien, Algunos malos entendidos hubo, Porque me imagino yo, Vos por ahí con toda tu buena fe, Con la madre, Cuando nos conocimos, Ah, Eso te quiero preguntar, ¿Cómo se conocieron? Porque yo te lo cuento, Le estamos contando como algo normal, En San Sebastián, Yo fui para el estreno de, De, De Juan Moreira, Y, Este, Y yo estrenaba una película con, Con Peter Fonda, Y, Este, Fue todo muy gracioso, Porque, Bueno, Nos conocimos esa, Esa noche de la película de ella, Y bueno, Se no sé, Se dio, Un, Un enganche así, Muy, 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 Fuerte, Muy romántico, Porque encima llovía, Una cosa muy, Bueno, Muy cinematográfico todo, Todo es como, Me vuelve loco, Me vuelve loco, Escuchar mi voz, ¿Vos sabés qué? A veces no me ponen y concentrado, Lo que estoy diciendo, Porque, Yo hablo, Y me escucho lo que estoy diciendo, Pero bueno, Vamos a seguir, Este, Bueno, De lo más entendido, Sí, Sobre todo porque, Cuando volvimos de San Sebastián, A Madrid, Bueno, La madre se fue, Porque estaba la madre, La madre se fue en avión, Y nosotros, Nos alquilamos un auto, Y volvimos despacito, De San Sebastián, A Madrid, Y, Este, Bueno, Ellos fueron a un hotel, Y yo a la casa, De unas amigas, Pero estábamos todo el día juntos, Y, Entonces, El día que se iba la madre, Que se iba la madre, El otro día, Había que llevarla, Al aeropuerto, Entonces, Me dicen, Yo le digo, Bueno, Está bien, Para que no fuera tan temprano, No sé cómo nos entendimos, Porque me quedaba a dormir con ellas, Y, Así que al otro día, La llevaba, Y bueno, Entonces, Bueno, Se pusieron sus camisones, Se metieron en la cama, Y yo, Yo sabía qué hacer, No sabía qué hacer, ¿Cómo hago? Estaba la madre, Y, Yo iba al baño, Iba al baño, Entonces me sacaba toda la ropa, Y cuando iba a salir, Me agarraba, Me daba vergüenza, Y me metía otra vez, Me metía, Al final salí, En cuero, Con los pantalones, Entonces, Se cagaban de risa, Y me decían, En Argentina, Los hombres dormían, Con los pantalones, Después, Bueno, Sí, Malos entendidos de eso, A montones, A montones, A montones, Entonces, La llamaron en un momento, Para empezar a trabajar, Casualmente, Para empezar a hacer, Lo de la mujer biónica, Y, 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 Este, Y, Y, Ahí fue una cosa, Ella quería que yo viajara con ella, Pero, Yo estaba recién llegada a Europa, Y dije, Que se yo, Este, Digo, Podría ir, Por ahí puedo hacer una carrera acá, Sobre todo, Porque, Nos invitaban a muchas reuniones, Importantes, Con muchos productores, Y, Este, Entonces, Siempre, Siempre quedábamos, Bueno, Bueno, Vamos a trabajar juntos, Me decían, Que se yo, Cuando se fue, Ella no me llamó más nadie, Pero bueno, Fue hermoso, Mientras duró, La carpeta bajo el brazo, Y empezar de nuevo, Viste, Y mal no te salió, Igual, No, 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 Porque hice unas películas allá, Y, Este, Y, Es más, Yo estaba, Decidí a, A quedarme un tiempo largo, Pero, Volví, Volví para una fiesta, Ya acá, De fin de año, Y apareció la, La posibilidad de hacer la, La vida de Newbery, Que para mí, Realmente, Había sido un ídolo, Toda mi vida, Yo conocía mucho, Ella la historia de Newbery, Así que, Este, Me quedé, Me quedé a hacer la película, Después surgieron otras cosas, Y, Y, Yendo un poco también, A tu faceta, De galán, Perdón, Yendo también, A tu faceta de galán, Por así decirlo, A vos, Te cambió la vida, De un día para el otro, Con el debut en la tele, Que como decías vos, Estaban buscando, Un galán nuevo, Ya me sé en aquel momento, Para gastar menos presupuesto, 45 puntos de rating, De un día para el otro, Te conocí el país, Y para vos no fue lo mismo, Desde el día del estreno, Salir a la calle, No, 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 Era increíble, Era increíble, Aparte, Este, Al no haber, Todo el asunto de las redes, Como ahora, Todo era mucho más personalizado, Total, La gente, Iba al encarar, Hacían cola, Para esperar, Para verte, Para que le firmaras un autógrafo, Este, Si, Fue un cambio, Aparte, Te llevaban por todo el país, Para coronar reinas, Cosas por el estilo, Metías, Cantidades, Casi de 10 mil personas, En una noche, Eran cosas, Realmente alucinantes, Alucinantes, Inesperadas, Por supuesto, Y es verdad que, No podías salir de tu casa, Porque había chicas, Acampando en la puerta, Acampando, Había gente que se quedaba, A dormir en la puerta de tu casa, No sé cuánto tiempo, No sé si tanto como dormí, No sé si para dormir, Que sí, Que estaban ahí, Digamos, A lo largo de, Sentaditas, Contra la pared, Había en la vereda, Casi toda la cuadra, Sí, Eso sucedió, ¿Cómo vivía tu familia, Y tus amigos eso? Y lo que estábamos hablando recién, Fue un cambio un día para el otro, De que, Llámese el señor Grillo, Llámese Oscar, Está bien, Actúa, Lo bancamos todo, Y ver nada, Oscar pasó a ser Germán, Y Germán es ídolo de masa, Se le tiran todas las miren encima, Tiene, No podemos entrar, Porque se meten en la puerta, 250 mujeres, Sí, 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 Mirá, Este, En realidad, Yo tengo siempre una historia, En una de esas, Esas coronaciones de reina, Que me llevaron, No me acuerdo ahora, Dónde fue, Sé que había muchísima gente, Muchísima gente, Incluso se había caído el escenario, Entonces me tuvieron que sacar a la policía, Para, 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 Porque vos le estás contando como algo que nos pasa a todos, Viste, Porque a quien no, Una vez coronando la reina de belleza, Se rompió un escenario, Y todas las mujeres que se le tiraron encima, ¿Cómo fue la situación? Porque o sea, Para que se rompa un escenario, Que aguanta no sé cuánta cantidad de kilos, Tiene que ser objetivamente una avalancha, Lo que está pasando, Sí, Sí, Bueno, De todas maneras, Son escenógrafos, Es escenario que se arman, Puntualmente para cada evento, No es que sea un teatro, Viste, O sea, Se arman, Por ahí en una cancha de baño, Una cosa por el estilo, No recuerdo exactamente, Pero sé que las chicas subieron, Subieron todas, Y ahí se rompió el escenario, Y este, Y entonces tuve que entrar a policía, A policía montada, Y me sacaron arriba un caballo, Una imagen de película, Sí, Sí, Bueno, Es una época, Realmente, Yo creo que no, No es algo único, Yo creo que a todos, A todos los colegas, Le han pasado cosas así, Siempre dije, Sería interesante, Hacer un programa, Con las historias, Que nos han pasado, Porque yo soy íntimo amigo, De Pablito Larcón, De Alberto Martín, Y este, Y bueno, Y cuando nos reunimos, Salen historias, Increíbles, Increíbles, Las cosas que nos han pasado, Y bueno, Esta fue una de ellas, Y bueno, Y el tema fue que, Después de todo ese, Esa hecatombe, Me llevan al hotel, El tipo saca, Un fajo de billetes, Viste, Muchos cambios, Porque, Y cuento la plata, Y me dice, Toma, Pibes, Chau, Chau, Y se fue, Y me dejó solo ahí, En el hotel, Y entonces yo dije, Esto de la fama, Realmente, Es puro cuento, Como dice el tango, Esto es algo que te pasa, Que uno tiene que pasarla bien, Pero no te la podés creer, Porque realmente no existe, Es toda una gran, Una gran fantasía, Son momentos que uno pasa, Son momentos que tiene que saber atesorarlos, Acreditarlos y vivirlos, Pero no son totalmente reales, Y a partir de ese momento, Además de los, Bueno, De los éxitos que uno pudo haber tenido, Y de los fracasos también, Los fracasos son más fáciles de conseguir, Y duran más tiempo, Por eso, Digo, Este, Nunca, Nunca, Nunca sentí, Siempre sentí que era algo pasajero, No pasajero, Sino momentáneo, Que se daba, Que era un momento, Y que iba a haber momentos buenos, Momentos malos, Siempre estuvo eso en la cabeza, Y de alguna manera, Fue lo que le contagié a todo mi entorno, ¿No? Así que, Nunca hubo, Así, Este, Creencias, Que estábamos jugando, En primera, Y nada por el estilo, Sino que eran, Bueno, Buenos momentos, Y de los otros, Así que no, Nunca sentí grandes diferencias, Ni, Muchas sorpresas, En un principio, Pero, Pero, Tampoco los bajones, Los he vivido con, Con depresión, En edad por el estilo, Es el día de hoy, Que yo todavía, Cuando se presentan las posibilidades, Las acepto, Las, Siempre que me den placer, Siempre que me den placer, Y si no las busco, Las invento, ¿Viste? O sea, Mi vida ha sido siempre así, Y sigue siendo así, Es impresionante esto que me decís, Y que lo hayas, Los buenos momentos, No sé si se entiende, ¿No? Sí, 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 Los bajones de esta carrera, Nunca los he sentido, En la palabra, Es impresionante esto, Como te decía, El hecho de que, Más en aquel momento, Te hayas dado cuenta, De lo que estabas viviendo, Que lo tenías que disfrutar, Porque, Era todo relativamente pasajero, Porque, Digo, Relativamente, Va a 50 años de trayectoria, En un pueblo, Lo que le pasará, A Lende Alon, Dijelo, ¿Qué le pasará a la gente, Que son figuras de serio, ¿Viste? Bueno, Pero vos, Por ejemplo, En una temporada, En Mar del Plata, Clavaste 100.000 personas, Tener un éxito, En la Argentina, Dimensionado, Con cualquier actor, De Hollywood, O de Europa, Es nada, ¿Viste? Entonces, Hay que, Ser realistas, Y ubicarse, No, 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 No despreciar el momento, Pero, Pero saber que, Uno estaba jugando, En otra división, ¿No? ¿Cómo hacías para, Me imagino, Más, Más allá de estar en el mundo, Del, Del teatro, Estar en el mundo artístico, Cuando entraste a la televisión, Y más al, Haber tenido un, Un éxito, Tan grande, Tan rotundo, En tan poco tiempo, Manejar el tema, Por ahí, De los amigos del campeón, ¿No? Porque, De la nada, Ahí, Te ama todo el mundo, Todo el mundo es tu amigo, Son más que, Que la familia de cualquiera, Y, Es jodido, Disculpen la palabra, ¿No? Pero, Eh, Intentar por lo menos, Que no te caguen. Claro, Bueno, Sí, Qué sé yo, Bueno, He tenido, Sí, Algunos amigos del campeón, Pero lo que pasa es que, Como vos decís, Como te dije hace un rato, Yo como nunca actué como el campeón, Tampoco, Este, La gente que se ha acercado en un momento, Bueno, A lo mejor con, Con la expectativa de, De encontrarse con un, Con un actor, Que, Como, 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 Como es la, El, El, El imaginario de la gente, ¿No? Que tiene, Este, Esas casas fundamentales sensacionales, Y esto, Y el otro, No, Lo mismo siempre fue como muy sencillo, Entonces, Tampoco se, Se, Se producía este, Acercamiento ficticio de, De la gente, ¿No? Porque no, No, No había, No había mucho, No había mucho para compartir, Eso es eso, No sé, Digo yo, O sea, Nunca, Nunca me puse a analizarlo, Pero, Pero, Mis amigos eran los, Los amigos de siempre, Y esto, Y sí, Hubo algunas cosas así, Ocasionales, Pero, Pero, Bueno, Pero se murieron por eso, Porque a lo mejor no, No se cumplía la expectativa, De alguien que se acerca a alguien, Porque es famoso, O porque, O porque es el campeón, Como decís vos, Totalmente, Cambiando un poco de tema, Porque yo creo que se, Nos va pasando la hora, Si bien quedan, Casi media hora, Pero yo me conozco, Y sé que se me va a pasar, Un capítulo, Tal vez, Que no puedo dejar pasar, De tu vida, De tu carrera, Es Dibu, Porque la gente me va a matar, Si no lo toco, Ah, Ahí sí, No fue, Importante, La verdad que fue muy importante, Sí, Más, Hoy en día, Podemos decir, Que está más, Llámese, Ahí no me sé la palabra, Más flamante, Por así decirlo, El personaje, Por mismo el Dibu Martínez, Pero yendo más, A lo que es, El concepto de Dibu, Y la producción, De lo que fue, Me imagino que, Y más para la época, No habrá sido fácil, Para vos, Tener que grabar, Con algo inexistente, Sí, La verdad que, Este, Bueno, No, No fue solo, Para mí, Acá tuvo mucho que ver, Este, El director, Carlitos Olivieri, Que realmente, Es un maestro, Es un maestro, Eh, Porque al principio, No pegábamos, No sabíamos, Yo creo que, Una de las grandes, Este, Eh, Incógnita, En el Dibu, Fue eso, No, Que iba a pasar, Porque, Recuerda que la apuesta, Era una apuesta, Muy, Muy audaz, Total, No solo, En la, Lo que tenía que ver, Con la producción, Que tuvo lo suyo, Que después, Lo vamos a charlar, Pero, Si, En el contenido, No, Era un concepto, Totalmente nuevo, Y vistoso, Para la época, Ideológicamente, Que iba a pasar, Si la gente, Iba a comprar la convención, Eh, Este, De que, De que un ser humano, Tenga un hijo, De dibujo animado, O sea, Eran todas apuestas, Eh, Muy audaces, Muy audaces, Este, Y después, Sí, Después vino, Por supuesto, Después no, Enseguida vino, El tema de la realización, ¿No? Que pasaba, Yo siempre cuento, De la misma anécdota, Porque es real, El segundo capítulo, Creo que era, Que el dibujo, Se entra en una depresión, Y se empieza, A descolorar, Se empieza a poner en blanco y negro, Entonces, Lo llamamos al sanatorio, Entonces, Yo, Sale el médico, Y el médico muy serio, Dice, Hay que hacerle una transfusión, Bueno, ¿Cómo una transfusión? Sí, Una transfusión de tinta, Yo dije, Acá la gente, No dice, Asomátela, O compra, O compra la convención, Viste, Ese fue el momento, Creo que fue, La gente compra la fantasía, O nos dice, Tomátela, Y compraron, Compraron, Yo digo, Porque estaba viendo el capítulo, Con otra gente, Y estaba esperando, A ver cómo era la reacción, Y compraron, Compraron, Y dije, Bueno, Esto es un éxito, Porque, Tratamos de ver, Emocionalmente, Como, Como nos relacionábamos, Con, Con un hijo diferente, ¿No? Como muchas familias, Que tienen hijos diferentes, Con, Con, Por ahí, Con algunas virtudes, Y con otras dificultades, Eh, Y nosotros tratamos de verlo, Desde ese punto de vista, Como tener un hijo distinto, Un hijo diferente, Eh, Qué bueno que clarece esto, Porque por ahí, Mucha gente, Se queda nomás con, Eh, Por ahí el concepto, De, De, De dibujo, De solamente lo que se mostraba, Y no en el trasfondo, Del mensaje, ¿No? Que por eso no se quedan con nada, Los chistes, O, Mira, Es un dibujito, Y listo. No, Es que tampoco podíamos salir a, A competir, Eh, Este, Con Disney, Viste, O sea, No podíamos apoyarnos en la cosa fenomenológica, O simplemente en el tema del dibujo, Como el dibujo en sí, Porque teníamos que buscarle otra vuelta, Porque el dibujo, Como el dibujo en sí, Bueno, Este, Desde el ratón Mickey en adelante, Nos superaban por cualquier lugar, Viste, Este, El asunto era darle otro, Otro, Otro contenido, Otra, Otra vivencia, Otra emoción, O sea, Y, Y resultó, Resultó, Resultó. Y, ¿Cómo me viste en aquel momento, Pasar de ser Oscar Grillo, A ser Germán Krauss, A ser el papá de Dibu? Claro, El papá de Dibu, Sí, Sí, No, Pero estaba, Estuvo muy bien escrito también, Porque, En realidad, El dibujo aparecía, Reales eran tres minutos, Nada más, De los 45 minutos, Del programa, El dibujo, Sí aparecía tres minutos, Después se trucaba mucho, Que se yo, Se abrían, Las puertas de una alacena, Y salían, Latas de tomate, Que se yo, O pasaba por abajo, De una alfombra, O sea, Mucho truco, Pero el dibujo, No aparecía, Porque el dibujo era realmente muy caro, Muy caro, Y muy complicado, Sobre todo, Cuando tenía, Acercamiento físico, Con los actores, ¿No? Este, Este, Entonces, Creo que, No dejó de ser, Una historia de familia, Total, Yo diría que eso fue el éxito, ¿No? O sea, Una historia de familia, Porque incluso, Había momentos, Que, Pepe, El personaje, Este, También se, Se, Tenía su, Su conflicto, ¿No? Desde que, Que había querido tener un hijo, Un hijo humano, Un hijo normal, O sea, Tenía todas sus contradicciones, ¿No? Este, No era simplemente apoyarse, En las virtudes, En las cosas, Que podía hacer, Este, El dibujo, Sino, Esa cosa, ¿No? De, De, De haber querido tener un hijo normal, O sea, Esas contradicciones, Y esos, Esos, Conflictos que se planteaba el personaje, Este, Y la historia de los chicos, También, O sea, Nunca dejó de ser una historia de familia, Y creo que ahí estuvo el éxito. Total, Totalmente. Yendo un poco a lo que estábamos hablando recién de la producción, Me imagino la cantidad por ahí, De anécdotas que debes tener, Grabando el programa, Porque, Ah, Sí, Me imagino por ahí ya después con el tiempo, Se acostumbraron todos, Y ya era, Algo que salía solo, Pero las primeras grabaciones, Es lo que vos me decís, Hablarle, Por ejemplo, A la nada, Tener que tener un diálogo con él, Lo que no está ahí, Y que salga bien, Porque vos lo ves después, Y sale como que si el bicho estuviese ahí. Claro, En realidad, Es un poco lo que te decía hace un rato, ¿No? O sea, Al principio sí, Fue muy difícil, Porque, Incluso habían, Habían traído un muñeco, Para poner, Este, En los ensayos, Pero no, 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 Se le caía la cabeza, O, 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 De pronto, Cuando tiene que tomar una decisión, Siempre está pensando que hubiera pensado tu padre, Tu madre, Que se yo, No dejan de existir, No, No dejan de existir, Y esto pasaba un poquito cuando laurábamos, Que si bien no había nada ahí físicamente, Eh, Nos ayudaba muchísimo, Eso que me estaba olvidando que fue fundamental, Nos ayudaba mucho la voz, La voz sí la teníamos, Que era Cecilia Gisler, Teníamos la voz en el estudio, Claro, Tampoco la veíamos, Tampoco la veíamos, Pero teníamos la voz, Bueno, Pero, Por lo menos te respondían, Ayudaba muchísimo, Ayudaba muchísimo, En el diálogo, Totalmente, Sí, Sí, Bueno, Una cosa es decirlo, Otra cosa es que te respondan, Te da como el pie, Por ahí a ser más natural, Claro, Claro, Aparte lo hacían muy bien, Lo hacían muy bien, Con mucho sentimiento, Aparte le había buscado, Le había encontrado una voz muy graciosa, Media ronquita, Totalmente, Muy particular, Muy buen laburo de Cecilia Gisler, Haciendo también un ida y vuelta, Como estuvimos haciendo, Con tus historias de amor, No puedo dejar, De nombrar a Cristina, Actual pareja, Y madre de tu hija, Que también tiene una historia, Graciosísima, Porque, Viste, A vos no te gusta hacer las cosas simples, Siempre estás, Con alguna que otra vuelta, Y la conociste en el cumpleaños de un amigo, El problema fue, Que a tu amigo, También le gustaba, Sí, Así fue, Sí, Sí, Vos le pediste el número, Al principio, ¿No te lo quiso dar? Cristina, Cristina la habían llevado, La habían llevado, Porque ella vivía, En esa época, En esa época el padre estaba muy mal, Estaba muy enfermo, Entonces, Este, La había invitado, Este amigo mío, Que sigue siendo mi amigo, Hoy hablé con él casualmente, Sergio, Sergio Delache, Y, Este, La había invitado, Y, En un piso que tenía ahí, En la calle, En la avenida Libertador, Y, Y bueno, Yo fui, Bueno, La verdad que nos gustamos, Así, De entrada, Nos quedamos charlando, Charlando, Y ella con el tema este, Del padre, Me dice, Yo me tengo que ir enseguida, Y la vinieron a buscar, Al ratito la vinieron a buscar, Y le digo, Bueno, Pero ¿Cómo hacemos? Dame tu teléfono, Y me dice, No, Pero eso va a Sergio, Y, 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 Bueno, Digo, Sergio, Dame el teléfono a esta chica, Y dice, Bueno, Vos estás loco, Te voy a dar, Te voy a dar un número, Un número por día, Lo gracioso es eso, Que no es que te dijo, No tomate, Si no que te dijo, No, 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 Está bien, Te lo doy, Un número de teléfono, Un número por día, Un número por día, Y aparte, Vos tenés la confianza, De creerle que ese número, Iba a ser el teléfono de ellas, Porque te puede haber dicho, Cualquier número por día, Y vos andás a ver a quién llamaba, No, No, Pero somos, Éramos y somos, Somos muy amigos, Y tal es así, Tal es así, Que es el padrino de este, Ah, Claro, Porque fue un poco, Claro, Fue un poquito, El, 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 El pactotum de la pared, Total, Si, Si, Llámese el núcleo, Claro, El hilo conductor, Cuando nació la arena, Que prácticamente nació de seguida, Que no se lo sigo, Porque para, Eso es para otra cosa, Porque se fueron a Mar del Plata, Al poco tiempo de salir, Vos tenés que hacer temporada, Estaba haciendo la novela, Estaba haciendo la novela, Con esta chica, Mexicana, Que mejor no nombrar, La dejamos ahí, Y cuando terminaste, De hacer la temporada, Y volvieron, Ella ya estaba embarazada, Sí, Enseguida estaba embarazada, Enseguida, Enseguida, Si, Digamos, En diciembre, En diciembre del, Diciembre del 82, Este, Y lo que yo, En los primeros meses del 83, Ya estaba embarazada, Vos sos como, Como que, Vas al knockout directo, Viste, Como que, Que no te das muchas vueltas, Vos ya como, Te casaste a los 22, Te separaste, Te pusiste en pareja, Estaba embarazada, Fue como, Y esta te salió bien igual, Porque, ¿Cuántos años están juntos? Y llevamos ya, 40, 41, Pfff, Poquito, ¿Eh? Poquito, Porque tiran ahora, Tiran la cumple de 40 horas, En octubre, Así que, Sí, 41 años. También, La elección del nombre, De Triana, De tu hija, Tiene una linda historia. Ah, Sí, 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 Porque, Este, Habíamos hecho todas las ecografías de rigor, ¿No? Y siempre, Sabía que era, Que era un varón, Era un varón, Todavía me mostraba, Dice, Mire, Mire, Acá está el pitito, Acá está la cosa, Ah, Qué bien, Claro, Entonces, Toda la, La decoración, De la casa, Para un varón, Viste, Habíamos comprado, Unas hogas marineras, Viste, Con unos monos, Colgados de las hogas, Que eso, Toda una onda así, Bien masculina, Azul, La pieza, Todo, Que se dio, Y, 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 Ah, Y, El problema es que no nos poníamos de acuerdo con el nombre, Este, ¿Cómo le querían poner cada uno, ¿Qué nombre teníamos uno? No sé, Yo, Lo único que me acuerdo es que a Cristina se le ocurrieron unos nombres extrañísimos, No sé, Yetro, No sé, Las cosas rarísimas, Y, Este, Y un día, Salimos a hacer la ecografía casualmente, Y pasamos por el, Por el lugar este, ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Bueno, Dónde te dan la lista de los nombres que podés poner o no podés poner. ¿Como el registro? Es verdad que es un registro, No me salía la palabra. Y, Te dan un librito, Te dan un librito, Con los nombres que podías poner, Y los que no podías poner, Incluso los que habían intentado poner, Porque en esa época no se podían poner cualquier nombre. Claro, Sí, Este, Los que habían intentado poner ciertos y determinados nombres, Y no se lo habían permitido, Que habían hecho juicio, Que eran guauas. Entonces, Nada, No, No, Buscábamos el nombre de varón, No nos poníamos de acuerdo, No nos poníamos, No nos pusimos de acuerdo. Y cuando llegó la parte de las mujeres, Vimos el nombre de Triana, Y ahí estuvimos de acuerdo, Nos pusimos de acuerdo, Mirá, Si hubiera sido una nena, Este, Nos hubiera encantado que se llame Triana, Nos pusimos de acuerdo. Este, Y nada, Cuando me llegó, La enfermera, Me acuerdo de la enfermera, A mí se produjo como un silencio, Y la enfermera dice, Es una nena, Porque todos esperábamos un marón, Viste, Es una nena, Y bueno, Ahí ya, Ya tenía el nombre puesto. Sin querer. Claro, Claro, Porque era el único nombre, En el que nos habíamos puesto de acuerdo. Y aparte también un nombre raro, Porque, Si bien no es por ahí tan raro como, Yetro, Como me dijiste recién, No es un nombre común de escuchar. No, 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 En realidad, Por lo menos acá en la Argentina, No. Y aparte, Como vos decís, Que no es como ahora, Que se le pone cualquier nombre a los hijos, Sino que era todo más, Tenías un listado, Y por eso hay tantos Carlos, Tanto Roberto, Claro, Sí, 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 Este, Bueno, Triana está la virgen de Triana, Y la ciudad de Triana, En España. ¿Qué le dirías al Germán de ese momento, Del momento en el que nació Triana? Perdón, No te escuché bien. ¿Qué le dirías al Germán, O al Oscar, De ese momento, Del momento en el que nació Triana? No, 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 Realmente no, No, No es comparable con nada, No es comparable con nada, Son cosas, Este, Inéditas e irrepetibles, Viste, Irrepetibles, No, No, No hay adjetivo, No hay adjetivo, O por lo menos, No hay adjetivo conocido, Es una emoción, Una emoción importante, Mezclada con mucho miedo, Con, Con mucha expectativa, Con muchas cosas, Viste, Son momentos, Este, Realmente muy, Muy especiales, Muy especiales. Si estuvieses de frente por ahí, Al Germán, Si estuvieses de frente, Al Germán que recién arrancaba, En el mundo del espectáculo, Ese que, Empezó por ir a actuar en ferro, Como un hobby, ¿Qué le dirías? Bueno, Le diría que, Este, Que estoy bastante orgulloso, Sí, Orgulloso sobre todo porque, Este, He sido fiel, He sido fiel a, A lo que, A lo que decidí en un momento, Con, 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 Con sus avatares diferentes, Con, Con, Con estadios distintos, Pero que, De alguna manera, He cumplido con, Con la propuesta que me hice, Este, Que, Que no tiene nada que ver, Ni siquiera tiene que ver con el éxito, ¿Eh? Porque, Vos sabés que yo estoy haciendo una, Una obra que, Que escribí yo, Ajá, Una obra que se llama, Soy tu ángel, Sí, Y, Y precisamente, El personaje es, Es un, Es un actor, Un actor que, 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 En un momento de su vida, Que no es mi caso, Por suerte, Siente que, Que está arriba del escenario, Y que, Le parece, Como que está en un lugar, Extraño, Como que se olvida la letra, Como que, Como que nada, Y ahí toma conciencia, Que no es la letra, Que se ha olvidado, Sino que se le murió el alma, Se le murió el alma, Y no hay actores, Que puedan trabajar, Sin alma, O por lo menos, Que puedan cumplir, Con la función de comunicar, Entonces, A partir de ese momento, Se, Se recluyen, Se recluyen, En ese mismo, En ese mismo pueblo, Donde sucede, Este, Este accidente, Y se queda a vivir ahí, En un departamentito, Y da clases ahí, En la sociedad de fomento, Y, 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 Y de pronto aparece un personaje, Un personaje que, Que no se sabe bien, Que es, Es, Aparentemente parece ser un ángel, Pero también puede ser una prostituta, Entonces, Un personaje rarísimo, Que aparece, Y que, Y, Y de pronto, Le encara, ¿No? Le dice que, Que pasó con su vida, Cómo está recluido ahí, Y, Y él le dice, Que en realidad nunca tuvo, Dependencia del éxito, Y ahí sí, Está aparentado conmigo, ¿No? En realidad, Nunca fui dependiente del éxito, Este, Y la fama, Digo, La fama es como las mujeres, Cuando más las perseguís, Menos las conseguí, Este, Y, Este, Y, 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 Me decías, mientras más la perseguís, menos la conseguís. Y el hecho de, gracias a eso vos, poder haber disfrutado el camino. Porque me pasa con muchísimos invitados, que obviamente están agradecidos con su carrera, con los que les tocó vivir, pero siempre tenían la zanahoria, viste, adelante. Y después, cuando por ahí ya pasaron el mayor éxito, cuando se dieron cuenta que, viste, no están en el pico, de todo lo que no disfrutaron, por el hecho de siempre que falten cinco para el peso. Claro, 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 sí, sí, sí. Lo que pasa es que, evidentemente, la carrera del actor sufre de diferentes estadios, ¿no? ¿Por qué uno empieza? ¿Por qué uno empieza? A veces tiene que ver con dificultades de expresión, ¿no? O sea, personalidades tímidas. En general, parecería algo bastante común en todos los actores. O sea, tratar de utilizar los roles, los personajes, para poder manifestar cosas que no pueden hacer bajo su propia personalidad. O sea, y después viene también la época del reconocimiento, de poder interesar a las chicas. Eso también es fundamental. Y después de cierta edad, creo que empieza realmente la carrera en sí. La carrera en sí. O sea, la satisfacción de poder trabajar los roles a fondo, de poder interpretar, de poder utilizar los archivos personales, las cosas que le han pasado, o las cosas que han visto, y poder utilizarlas, ¿no? Para darle vida a los personajes, ¿no? O sea, no se puede crear vida en la ausencia de vida. O sea, uno tiene que nutrir los personajes con... No con historias exactas, pero sí con emociones parecidas, ¿no? Totalmente. Hay una pregunta que le hago a todos los invitados, que es la última pregunta del programa, pero me interesa sobre todo preguntarte a vos por el hecho de que tal vez descubrí en esta entrevista la filosofía de vida que tenés, que es tan inteligente, tan importante, para cualquier persona, pero más para un artista, y es, viendo todo lo que viviste, todo lo que supiste vivir y todo lo que supiste apreciar en la vida, ¿en qué te agradeces a vos mismo? Eh... Mirá, a veces soy bastante malo conmigo, ¿eh? A veces soy bastante malo. Este... Eh... Y es más, a veces tengo que mirar un poquito para atrás, ¿eh? Es como cuando uno, cuando uno, viste, va en un... En un bote, o en un barco, y tiene que mirar atrás a ver la estela que va dejando. Cuando deja una estela... Derecha quiere decir que ha hecho las cosas más o menos bien. Cuando ve que la estela es un zig-zag, es porque, bueno, es porque se ha distraído durante demasiado tiempo. Yo veo que la estela que ha dejado es buena, es interesante. Lo que pasa, viste, porque también doy clases. No, clases. Trato de comunicar lo que uno ha recibido, ha aprendido, o... o... creo que todo eso me ha servido para poder volver a actuar. Para mí es importante. Muchísimas gracias Germia, la verdad me parece por lo menos desde mi punto de vista soy un programón estoy muy agradecido Lamento, lamento el haber recibido este delay yo por ejemplo digo que y al rato digo que que me escucho yo y me confunde me confunde un poquito Acá no se notó para nada no se notó absolutamente nada aparte tenía muchas ganas porque sabés que te tengo mucho cariño te tengo mucho afecto y también me interesa y veo bien la carrera que estás haciendo y tu preocupación por las cosas y tu seriedad a pesar de tu edad entonces tenía muchas ganas de hacer la nota de estar con vos Muchísimas gracias Germia, la verdad como te dije es un honor para mi espero obviamente repetir la entrevista porque me quedaron un millón de puntos por tocar 100 delay, 100 delay te voy a traer al piso porque me agujerió la vida te mando un abrazo inmenso cuídate mucho y te vuelvo a agradecer con el viento correrás sé muy bien que así será y a y a y a y a